¿Qué es lo que se llama ensayos de fase 4? Sí, esto es lo que se llama ensayos de fase 4. Se sigue monitoreando tanto la seguridad como la efectividad de las vacunas, a pesar de que ya estén comercializadas. Sí, claro, es decir, el proceso de vigilancia tiene que ser estricto. Hay que hacer serologías, hay que hacer seguimiento de todas las personas que se ponen vacunas, entre otras cosas porque eso también nos ayudará a desarrollar mejores vacunas de cara al futuro y a saber la eficacia que generan cada una de las que se están administrando. El proyecto o el plan de vigilancia es un pilar crítico entre cinco pilares que tiene que tener todo plan de vacunación. Un plan de personas y grupos de riesgo, un plan de vacunas, un plan logístico, un plan de vigilancia y un plan de comunicación para dar confianza a la gente y para hacer que se vayan a vacunar y que cumplan con los criterios de vacunación todos los que tienen que ir. Gracias. Gracias. Gracias.